Mi Rifle es como Maradona, ey. Mi Rifle es como Maradona. Mi Rifle es como Maradona. Mi Rifle es como Maradona, ey. Mi Rifle como Maradona, eh. Mi Rifle es como Maradona. Ala.. 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 Mi Rifle es como Maradona. Caliente como Arizona. Cuido a que te cojan las zonas. Te damos la cara con unas rabonas. Salí con la mía. Me encontraron los bultos, los fue policía Pero nunca pagamos la fía Porque los duros siempre están con los real La rabia se acaba cuando muere el perro Te explotamos la guagua con un flow de terror Me chingo a tus putas conchas que te cuero El amor no me importa, me importa el dinero Pa' comprar más pistola, comprar más paquete Y mandarlo pa' usa en crucero Dime dónde están los que hablaban de matarme Y dejarme tirado en una esquina con el cuerpo lleno de sangre Los míos te avanzan primero Y si fuéramos mexicanos estos serían De madre compadre Salí con cuyo bonito